Santiago no está muy lejos ¡Hola! ¿Cómo están? ¿También? Bueno, me alegro, bueno, otra vez más para anunciar Pero no voy a anunciar yo, yo quiero que escuchen ustedes los que le grabamos secretamente a esta parejita, hermosa parejita Ellos van a decir quiénes van a estar este viernes, este viernes, ¿en dónde? En la casa del folclorista A partir de las 23, pero escuchemos qué es lo que nos dice esta parejita preciosa de amantes A ver, a ver, ellos no saben, no están escuchando, a ver, a ver, escuchen, escuchen Ay, Catalina, Catalina, cómo te amo, Catalina Vení, 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 Catalina, te voy a contar algo ¿Querés que te lleve este viernes? Pero dame un besito, dame un besito, dame un besito Bueno, escucha, te mando este viernes, te llevo a los folcloristas Ahí van a estar los cantos y la cooperativa cultural Escuchalo, vea qué lindo, un besito, un besito Ahí está, por los besitos que me das te voy a llevar entonces a la sociedad de folcloristas Escuchalo, vamos a escuchalo Vamos a escuchalo Siguiendo te como siempre, aquí me pongo a cantar Mi ruta prometida, mi pago ancestral Qué lindo cantan estos changos Pero te iba a decir que vos sos bastante picadito, ¿no? Me vas a llevar a los folcloristas No me vas a querer llevar a otro lado, ¿no? A los folcloristas, el viernes, ¿no? Después de la 23 he estado viendo Bueno, sí, llevarme, llevarme, corazoncito, otro besito, otro besito Tiene rienda, pero dicen que sujeta Yo no sé que me detiene porque no pego la vuelta